Saludos terrícolas, gracias por acompañarme en este ombligo de la semana. Yo soy Víctor Rice y lo más probable es que ustedes hayan visto que en el fin de semana se viralizó una entrevista que dio Sammy Sosa en su regreso a Chicago. Una entrevista donde se le preguntó, quizás a destiempo, quizás muchas personas consideraron que el entrevistador no fue prudente, no eligió el mejor momento, pero se le preguntó sobre el uso de esteroides y básicamente abandonó y no dio una respuesta. Pero más adelante, él se sentó a conversar con WGN, periodista de WGN, de la cadena donde durante años dio gloria a los cachorros de Chicago, transmitiendo los partidos por ese canal y habló de varios temas. Vamos a escucharlo, vamos a verlo, porque creo que es muy interesante lo que dijo Sammy Sosa, aunque me encantaría que ustedes a través de las diferentes redes sociales me den su opinión, si están conformes con lo que dijo Sammy Sosa. Este es El Bambino del Caribe. ¿Puedes imaginar estar en el plan ahora con todas las métricas y los iPads? ¿Puedes imaginar lo que te doy ahora? Yo creo que me pagaría 800 millones. Period. 800 millones, sin duda. Tom dijo que los players de esa época nos da un poco de honestidad. Me parece que la única manera de cambiar la pantalla es poner todo lo que está en la mesa. Mi pregunta es, ¿qué piensas que te da un apoyo a los fans de la organización? Bueno, look, en el pasado, I maybe, I had to say, like everybody else, made a lot of mistakes. You know, now I recognize my mistake. I don't have any ego anymore. If it is a time that I had to, that I go through the path and I believe that I can do that, why not? You know, why not? But, you know, like I say, you know, right now is a different time. You know, I see things differently now. You know, so, you know, but like I say, you know, I'm here. That's, you know. To me, that's first and foremost. Do you have regrets or have you, like, reflected on those throughout the years to kind of put yourself at peace? Well, you know, you got it. I mean, regrets, I mean, the thing that I've done in the past, of course, everybody had to do that, you know what I mean? But also, like I say, but the good thing is when you understand who you are and you understand that you're a free man, so pretty much, look, I'm a humble man, but, you know, nobody can tell me what to do. Period. I do what I want. Period. What would it mean to you for the Cubs to welcome you back? I mean, time will determine everything. I'm here now. This is the first step. I believe so. So, you know, I'm flexible, like I say. I cannot tell anybody, you know, to do whatever it is without, you know, I'm waiting, you know. Let's see what happens. And, you know, if they, you know, agree that we have to, you know, get together and talk about it, why not? Yo creo que Sammy tiene que ser un poquito más abierto con el tema. Yo creo que por lo menos ha dado un paso y ha dicho estoy aquí presente. Ojalá que esto abra las puertas para que la organización también lo reciba. Yo creo que sí. Él dio el primer paso y tenía que hacerlo él. Pero vamos a ver lo que sucede más adelante. Ojalá que sí. Preguntas y comentarios. Recuerden que lo pueden hacer a través de las diferentes redes sociales y recuerden sintonizarnos todos los días de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana en Abriendo el Juego junto a Melvin Bejaran, Alex Luna y Orlando Méndez. Ahí estamos hablando de deportes todos los días. Hasta la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!